¿Y las bebidas? Nadie trajo las bebidas. ¿Vos viste cómo está hoy? ¿Sabés lo que le está faltando, no? Cortala, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Felicitaciones. Doctor Agüero, mucho gusto. ¿Qué tal? La verdad que estamos muy contentos. Doctor Agüero, ¿qué se está pasando? Como para no estarlo, ¿eh? Ahora nada de dietas, ¿eh? Al contrario, tenemos que comer por dos. Para que un bebé se desarrolle sano, tiene que tener una mamá sana y bien alimentada. Y el papá, que tiene que cuidarla más que nunca. Bueno, mi hijita, los dejo comer tranquilos, ¿eh? Me voy. Ah, no se olviden de retirar los análisis. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno, chao, ¿eh? ¿Y ese señor? ¿Quién era? Nadie, nadie. Las hijas nos vieron anoche en el show y quedaron muy copadas. Querían saber dónde tocábamos la próxima vez. ¿Ven? Eso es porque a Benito no se le entiende nada. ¡Eh! 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 Gracias.